La verdad es que es impresionante. Yo todos los años realmente me quedo de piedra viendo la categoría de los premiados que han pasado por estos mismos galardones que algún día, y hace un momento lo comentaba con Juan Luis Arzuaga, serán recordados o reconocidos como algo realmente excepcional por eso, por la categoría de sus premiados y por su calidad humana también. Pero bueno, volviendo a la ceremonia, vamos a seguir con la tradición, y la tradición dice que en este momento, todos los años, el presidente de la Sociedad Geográfica Española, Carlos Martínez de Campos, nos dirige unas palabras. Así que, presidente, cuando quiera. Queridos premiados, socios y patronos, y queridos amigos, en nombre de la Sociedad Geográfica Española, bienvenidos a la ceremonia de entrega de los décimo terceros premios de la Sociedad Geográfica Española correspondientes al año 2010. Este es nuestro acto más importante del año, pero me parece importante, como todos los años, recordaros a los socios y contaros a los que aún no lo sois, la labor que la sociedad ha desarrollado durante los doce meses del año. Y, pasando por encima, recordaros que esto incluye las tertulias mensuales que hacemos con los socios, el ciclo habitual de conferencias que llamamos el mes geográfico y que hacemos en colaboración con la Fundación Areces, el resto de presentaciones, de encuentros y conferencias, las visitas culturales y que, además, organizamos varios viajes largos para los socios. En este caso, en este año, entre dos cosas, han estado en Vietnam y en Cambodia y navegando por el río Mekong en un viaje que sonaba muy bien. Y también organizamos salidas al campo de la mano de Pedro Nicolás y su equipo de geógrafos y también apoyamos expediciones de nuestros socios. Para todo ello, o todo esto, se puede consultar en nuestra página o nuestro portal, en la web, que hemos renovado recientemente y donde estaremos encantados de recibir vuestros comentarios y observaciones. Por supuesto, continuamos con la publicación del boletín y la preparación del libro sobre los temas que nos interesan, como son la geografía y la exploración. Como novedad, dentro de las salidas al campo, tenemos un nuevo proyecto que hemos encargado a Alberto Gómez Borrero y a un pequeño grupo de trabajo. Y es el de organizar un programa de actividades para nuestros socios más jóvenes y energéticos que buscan desafíos más fuertes que los que habitualmente ofrecemos a nuestros socios. En salidas al campo, como he dicho, o en cursos o viajes. De esto, os iremos dando noticias a los que os pueda interesar o a los que queráis participar en ello. Bueno, pues dicho esto, solo me quedan los agradecimientos habituales. En primer lugar, gracias a las más de 1.500 personas que reúne la Sociedad Geográfica Española y que tan activamente participáis. No solo los expedicionarios, deportistas, viajeros ilustres, fotógrafos o profesionales conocidos, sino también todos los socios anónimos y simples aficionados a la geografía, a los viajes y a la exploración y su historia. Y que tanto nos animáis con vuestro entusiasmo a continuar las labores de la Sociedad Geográfica. Gracias a la mutua madrileña que nos acoge hoy y a su fundación, no solo por acogernos, sino también por apoyar nuestras actividades. Gracias a la fundación de los ferrocarriles españoles, que no diré nuestros caseros, que nos acoge en el magnífico, acoge nuestra sede en el magnífico Palacio de Fernández Núñez. Y quiero extender también las gracias a nuestro socio protector de tantos años, CESTE, a nuestros patrocinadores, el Corte Inglés, Iberia y la Fundación Ramón Areces, y a las entidades colaboradoras y amigos de la Sociedad Geográfica Española, como la Fundación Endesa, Catay y Aldeasa. Estos amigos de la Sociedad Geográfica Española es una categoría nuestra nueva que hemos abierto para aquellas empresas o entidades o personas que quieren colaborar con cantidades que van más allá de las cuotas de los socios. Y gracias también a los que me haya olvidado, que seguro que es alguno. A todos los otros, los que he mencionado aquí y a los que no, gracias por hacer posible la espléndida realidad que soy la Sociedad Geográfica Española. Y por último, me queda dar unas gracias, como siempre, a ti, Eli del Valle, por conducir con tanta profesionalidad, brillo y cariño esta ceremonia un año más, que creo que es el sexto. Muchas gracias, Eli. Os dejo con los premiados. Cada año nos parece que será imposible repetir o superar el nivel del año anterior, pero os dejo que juzguéis por vosotros mismos. Los socios que ayer nos acompañasteis a la proyección de la película de Jean-Truth Bertrand tuvisteis un adelanto. Y para los que a lo mejor quedasteis un poco deprimidos de que venga el fin del mundo, tenemos por suerte aquí a otro premiado, que es el profesor Drake, que ya nos está buscando acomodo en otros planetas con los que se está contactando en busca de vida inteligente. El resto de los premiados os lo iréis viendo a medida que avanza la noche. Muchas gracias.